¿Qué es la lucha que se desarrolla en el fondo Caño Rico? De forma cohesionada en función de las demandas y exigencias que tiene por la reivindicación de las tierras de este fondo. Proceso en el que están por materializarse decisiones que han sido adoptadas por la mesa técnica que adelanta la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y que funcionarios inescrupulosos, funcionarios que están al servicio de las mafias, que actúan en el Estado Zulia en favor de los intereses de los ganaderos, de los terratenientes de esta región, bueno, mantienen sin efecto la aplicación de estas decisiones. Y en tal sentido, frente al avance del movimiento, ahora hay un hecho cualitativo importante, que es que se incorpora a las mafias, al contingente de funcionarios que están al servicio de los terratenientes. En este caso específico, se incorpora en modo muy activo la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago. Es decir, ya se incorpora un gremio, el gremio que agrupa a los sectores terratenientes, que agrupa a la burguesía del campo y que lucha por rescatar para sus intereses este predio del Fundo Caño Rico, no para ponerlo productivo, no es para ponerlo productivo. La burguesía terrateniente, históricamente, ha sido siempre muy improductiva. Es para utilizar ese predio como título de valor y poder entonces solicitar ante las instituciones del sector financiero importantes créditos en dinero, generalmente créditos llamados blandos, que son favorecidos por políticas gubernamentales, en el cual se exoneran de impuestos. Bueno, hay una serie de, digamos, de prebendas que tiene este tipo de créditos en la banca y es uno de los instrumentos, es uno de los medios de acumulación de la burguesía terrateniente, el uso de la tierra como título de valor y no como instrumento para la producción. La burguesía agraria venezolana, esa que llaman burguesía revolucionaria, algunos llaman burguesía revolucionaria, es altamente improductiva, es altamente parasitaria, que por supuesto no es revolucionaria, es altamente vaga, que lo utiliza la tierra, repetimos e insistimos, como título de valor para ir ante la banca a solicitar créditos blandos, créditos con importantes beneficios que están determinados por las leyes del gobierno. En tal sentido, pues nosotros continuamos acompañando la exigencia de este grupo de campesinos que sí están en una lucha por poner estas tierras en producción en función de las grandes necesidades alimentarias que tiene el país y para ello y en ello comprometemos los esfuerzos, hemos comprometido, comprometemos y seguiremos comprometiendo los esfuerzos de la corriente que asista campesina Nicomedes Abreu.